Música Mi nombre es Eduardo Sullivan, soy profesor en la Facultad de Psicología y este libro que voy a contarles de qué se trata se llama Duelo y Subjetividad Clínica del Estrago y resulta de una investigación clínica que realicé con niños pequeños entre 2 y 5 años que presentaban algunas características. Esa reescribió para darle el formato que ahora tiene el texto. La particularidad que tenían estas consultas de estos niños eran que precisamente eran niños que no hablaban, no dibujaban, diríamos como que ahí costaba ver un sujeto en ese niño y por otro lado aparecía en el diagnóstico y en la etapa que se trabajaba con la familia una situación que tenía que ver con un duelo patológico, generalmente en la madre, que aparecía como una realidad otra diríamos que no tenía vinculación con eso que le pasaba a los chicos. Entonces en el trabajo diagnóstico con estas familias surge la necesidad de empezar a trabajar qué incidencia podía tener estas, diríamos, fallas en la elaboración de los duelos en la constitución subjetiva de estos niños. El libro está, digamos, cómo se aborda esta temática se va trabajando desde distintos ejes que son los capítulos que forman el texto. En una parte se trabaja todos los antecedentes que hay conceptuales dentro de la clínica psicoanalítica en relación a los duelos patológicos y por otro lado también la incidencia de las condiciones de la época en las fallas en la elaboración de los duelos. Hay autores que trabajan en esta línea de pensar que este es un tiempo donde hay un, digamos, una elisión y un rechazo de todas las condiciones que hacen posible la elaboración de la pérdida. Esto es el duelo, digamos, es la elaboración psíquica de algo que se perdió y estos autores lo que plantean es que habría como en este tiempo ciertas condiciones que no favorecen, digamos, a que estas cuestiones se puedan elaborar. Entonces el libro trata de relacionar, diríamos, estas cuestiones de la época con los discursos que recaen sobre el niño y cuáles pueden ser sus consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!